Germán, volvemos a las charlas tras un difícil periodo personal porque se me acumulan los temas que pasan. Esta semana se murió Javier Marías. Veo que ante su muerte, y antes pasaba con Almudena Grandes, por ejemplo, que mucha gente ofrece sus alabanzas en el altar de honor que todos le hemos levantado. Me pregunto qué piensas de esta situación y lo que crees que Marías hubiera pensado. Demasiados buscan elevar su estatus intelectual apoyándose en él. ¿O me equivoco? No, creo que tienes toda la razón y que es un tema muy importante y muy bueno para abrir estas charlas otra vez. La muerte de Javier Marías nos ha cogido a todos por sorpresa, sobre todo porque tenía 70 años, es decir, estaba en una etapa de la vida de consolidación y de reflexión. Es decir, lo que ocurre a partir de los 70 años es que los escritores, los autores, las personas corrientes, todos ellos, como que empiezan a trabajar, a pensar, a sentir un poco en una manera muy condensada de lo que les ha pasado antes en la vida. Hay mucho recuerdo del pasado. Y eso hubiera sido súper interesante en el caso de Javier Marías. Como sabes, acabo de publicar dos artículos que me pidieron del español y del cultural sobre Marías justo el día que murió y al día siguiente sobre un poco ver quiénes son los herederos de este trono que Javier se había montado en el Reino de Redonda y en el mundo intelectual español. Pero lo que tú me preguntas veo que con una cierta intención es el hecho de que los medios de comunicación se han llenaron de manifestaciones y de comentarios sobre Javier se han llenado de manifestaciones y de comentarios sobre Javier Marías. Y algunos realmente tienes la impresión de lo que buscan es algo que es especialmente humano, que es el deseo de estatus. Y esto, naturalmente, me recuerda siempre mucho uno de los fundadores de este tema literario, es Galdós, cuando, naturalmente, Galdós y Clarín, en fin, todos nuestros grandes escritores del XIX, escribieron del estatus. Galdós escribió la maravillosa novela La de Bringas, de esta Rosalía Bringas, que es uno de sus mejores personajes, que busca alcanzar este estatus social. Entonces, esto es muy importante porque en el caso de Marías yo quisiera hacer algunas observaciones que ya he hecho en los artículos, pero que ahora quisiera comentar contigo. La primera es que él, esencialmente, es un escritor literario. Es decir, a él no le interesaba reflejar la realidad en sus novelas, sino más bien una realidad literaria. Es decir, en ese sentido, él era muy kantiano. Valoraba los conocimientos que se pueden deducir de la literatura. Sí. No tanto los que uno trae de la vida social. Entonces, sus novelas tienen ese elemento un tanto discursivo, son intelectualmente discursivas. Te cuenta cosas y además a veces con mucho detalle. Quizás en algunas ocasiones con excesivo detalle. Luego, la otra faceta suya, que es muy importante y que no debemos olvidar, es la faceta de periodista, lo que él iba publicando. Bueno, de periodista y de crítico literario. Pero la de periodista, todos creo los que leemos el país, que compramos el país los domingos, lo hacíamos en gran parte por leer su artículo en el país semanal, al final, donde tocaba temas del día. Y esto es una faceta complementaria y distinta de la literaria. Y esto es muy importante señalarlo, porque yo creo que ahí sus columnas son socráticas. Es decir, él trata de, en estas como del país semanal, siempre trata temas muy del día. Y intentó durante todos los años en que las estaba escribiendo, de hacer algo lo mismo que hacía Sócrates, que era redirigir, o dirigir hacia otro lado lo que la sociedad o la gente no hacemos correctamente. Y esto a mí siempre me resultaba estupendo y además nunca creo que estuve en desacuerdo, porque este método socrático a mí me parece estupendo. Y además, él tenía un toque irónico, porque él sabía algo que sabía que explicó muy bien Jonathan Swift. Y es que cuando una persona en la sociedad llega a tener una convicción, como pueden ser ahora los que estaban en contra de las vacunas, tú no puedes convencerles con argumentos racionales, porque no han llegado a ese convencimiento con creencias racionales, sino subracionales. Entonces tú vas y le explicas por qué no es así y te van a decir cosas que no tienen nada que ver. Entonces ahí estaba muy situado, creo que Javier Marías, y mucha gente de su generación como soy yo. Entonces, de ahí venía su ironía. Ahora, volviendo un momento a lo del estatus, quería decir, y esto es muy importante, y lo deben reconocer o conocer la gente que escribe sobre él, que él no tenía ningún interés en el estatus. De hecho, siempre estaba fuera, quiero decir, el estatus literario, sí, por supuesto, era el rey de Redonda, montó todo ese, donde la mayoría eran intelectuales españoles, pero sobre todo extranjeros, todos ellos de gran calidad. O sea, no había duda que eran gente que han aportado muchísimo al conocimiento y a la sensibilidad humana, a la expansión de la sensibilidad humana. Pero en cuanto a su persona, pues él naturalmente estaba dedicado a la escritura, estaba dedicado a la observación de la sociedad, como hemos dicho en estos del país semanal, vivía muy claramente, pero él nunca aparecía en los lugares para darse pote, como muchísimos otros, aún siendo académico de la lengua y tener premios excelentes y ser considerado siempre como un candidato al premio Nobel y conocido en el extranjero. Pero él nunca buscó ese estatus. Pero allí estaba también su fuerza, porque no dependía de la opinión de otros. Claro. Rechazó premios. Cambió de editoriales, como de Anagrama, dejó de publicar, porque tuvo unas diferencias con Jorge Herralde. Llevó a juicio a Ajeta, quiero decir, a Kerejeta, como le llamamos aquí en Astorga, a los que tenemos la desgracia de padecer el desencanto del señor Kerejeta sobre Leopoldo Panero, pues él todo esto no... y les ganó él, por cierto, porque no le gustó como habían hecho su película. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta, de que él en sí mismo era una persona sumamente normal, que vivía, por un lado, el mundo literario, y por otro, como vivimos muchos que intentamos entender nuestra sociedad, que es conocer la historia, la política, los modos de vivir de la gente, etc. Lo que conforma, en realidad, el mundo literario, el mundo intelectual en el que nos movemos. Y en eso yo creo que hay que respetar los que buscan el estatus que él precisamente, ese no era su intención. Nunca. Muy bien. Lo vamos a echar de menos desde luego. Muchas gracias, Germán. Gracias. 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 Gracias.